El Internet es un excelente medio de comunicación porque rompe las barreras que complican el intercambio de información. Ahora podemos hablar con conocidos amigos y familiares, buscar recetas o soluciones a problemas cotidianos con un solo clic. Sin embargo, el Internet también posee un lado oscuro, del cual hablaremos a continuación, que debería ser erradicado por el bien de la humanidad. Según el propietario de una peluquería, una aterrorizada pequeña se cortó el cabello después de seguir un enfermo desafío en línea de un usuario conocido como Momo. La niña, de 5 años, seguía instrucciones supuestamente de ese canal de YouTube. Existen algunos rumores de que este raro personaje ha comenzado a aparecer en videos, programas y aplicaciones infantiles. Los medios locales informaron que la madre de la niña quedó horrorizada después de este triste suceso y se vio obligada a llevar a su hija a la estética para que arreglaran su cabellera. La pequeña se había cortado el pelo hasta las orejas por orden de Momo y los peluqueros tuvieron que darle una forma pixi. Momo es un juego basado en un siniestro personaje, exhibido inicialmente en una galería de Tokio bajo el nombre de Emoder Bird, que impone desafíos a los espectadores. El dueño de la estética Gloucestershire Toddler Dreams, aseguró que le costó bastante creer lo que estaba escuchando y tomó fotografías del terrible evento para instar a los padres a ser más cautelosos con lo que sus hijos ven en sus dispositivos. El post de este hombre señala la importancia de cuidar en todo momento a los más pequeños e impresionables de la casa, pues sabemos que detrás de su monitor existen mentes perturbadas que pueden causarles daño físico o psicológico. Dreams contó que la madre de esta niña planeaba llevarla a un psicólogo después de que le arreglaran el pelo y le contó que en este tipo de desafíos les piden a los niños realizar peligrosas. Actividades como sujetar cuchillos cerca de su garganta, prenderse fuego y chuparse toda la sangre de su cuerpo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que YouTube debería bloquear este tipo de contenido que incita a la violencia y al suicidio? Con información de Daily Mail, look at la neta noticias y YouTube. Fotograía, YouTube, ¡anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!